Pedro Troglio tuvo que dejarla a Argentina para renacer como entrenador. Se la jugó en el fútbol de Honduras, donde se cansó de salir campeón. Hoy es el mayor referente futbolístico de la región y sus méritos pueden transformarlo en el elegido. Retornó a Honduras para reincorporarse al club deportivo Olimpia, donde luego de haber salido nuevamente campeón y antes de viajar a la Argentina, donde pasó tiempo con sus seres queridos y familiares, renovó su contrato hasta el 2024. Desde que Pedro Troglio llegó en 2019, Olimpia volvió a los planos mayores y actualmente es el bicampeón del fútbol hondureño. Ganó seis campeonatos locales y a eso hay que sumarle uno internacional, donde en 2022 obtuvo la Liga CONCACAF con el equipo de Tegucigalpa. En agosto del 2021 tuve la chance de entrevistarlo para este canal de YouTube. Tendrán disponible el video al cierre de este, si no lo buscan, en la lista de reproducciones de entrevistas temporada 1, donde Pedro contaba qué sentía en sus primeros años en Honduras. Hay vida después de Argentina y hay vida también acá. Y después viene lo otro que tiene que ver con la CONCACAF. Es decir, fui a acodearme a un cierto nivel muy imposible siempre para el fútbol hondureño, que era México, Estados Unidos, y bueno, terminamos consiguiendo algo que no se había conseguido nunca, que era ganar en el Azteca o llegar a una semifinal del Champions de CONCACAF. Pero yo no lo sabía. Vine pensando de ir a jugar eso sin pensar que podía llegar a donde llegué. Pero la verdad que no me arrepiento, estoy feliz, me tratan muy bien y no me arrepiento de haber venido. Sin dudas, su desempeño llamó la atención de los dirigentes del fútbol hondureño que trabajan para iniciar un nuevo proceso que lleve a Honduras a un nuevo Mundial, en este caso el de Estados Unidos, Canadá y México del 2026, así como figurar en las competencias de la CONCACAF y en la próxima Copa América, a la que se van a clasificar seis selecciones de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Aquí es donde aparece la figura de Pedro Troglio, el candidato más firme a ser el nuevo entrenador nacional a partir del mes de julio, luego de que Honduras complete su participación en la Copa de Oro y también culmine el interinato de otro argentino, Diego Vázquez. Habrá que esperar para saber si la confirmación termina llegando, luego de una fuerte apuesta que hizo el ex entrenador de gimnasia, tras haberse tenido que ir del fútbol argentino a buscar un nuevo desafío, en este caso en Honduras, donde se fue y volvió tras un breve paso cuando estuvo en San Lorenzo. Lo cierto es que Pedro Troglio hizo los méritos suficientes para ser el elegido, teniendo en cuenta su capacidad y conocimiento adquirido del fútbol hondureño, más allá de los títulos y su renombre internacional, por haber sido parte de ese plantel de la selección argentina que salió su campeón en Italia 90. Suscribite a este canal, dale me gusta al video, dejá tu comentario aquí debajo en la descripción, de lo que te parece este nuevo desafío que se le puede llegar a venir a Pedro, donde en caso de que se dé, luchará por un lugar en la Copa América del año que viene. La seguimos la próxima.